No sé, ¿por qué no hace gesto? No lo sé, no entiendo, a ver Va Oliva Le pegan la mano en la pelota Pero lo terminó Burgos, señoras y señores Suena el silbato Nuevamente Acabamos de vivir un escándalo Arbitral, esta vez de la mano Del árbitro Burgos Que sin ningún tipo De pudor afanó a Liverpool Una mano que no cobró en el minuto final No solo eso, no solo no cobró la mano Sino que el VAR Aparentemente no revisó, y si revisó Decidió no llamar al árbitro Central, y Burgos Apurado determinó el final Del partido Este penal no cobrado significó una victoria Para Nacional, ya que No hace falta explicarlo, de tener un penal Liverpool tenía la oportunidad de empatarlo Mantiene vivo a Nacional En el campeonato, ya que Si empataba y perdía puntos Con una victoria de Peñarol mañana Se le iba a escapar definitivamente Del campeonato La verdad que es una vergüenza El arbitraje Burgos No solo por esta jugada Puntual Sabemos que el nivel arbitral en Uruguay Es bajo de por sí Sabemos que los árbitros son malos Que no están suficientemente preparados Que los entrenamientos que tienen Son nefastos Sin embargo, en casos como estos Es difícil De hablar de una cuestión Como mala preparación Da mucho Que pensar Deja muchas dudas Genera suspicacia Y vuelve a pasar una vez más Que Nacional se ve beneficiado Por un arbitraje Lo peor es que en este caso Es algo que no deja ningún tipo de duda No hay dos versiones Esto es penal Y punto Es penal No hay ni un solo argumento Como para considerar Que ese penal No debe ser cobrado No hay dos posturas No hay dos visiones Es una vergüenza Y es una jugada tan clara Al punto de que Peñarol Debería tomar cartas en el asunto Seguramente Liverpool No lo va a hacer Porque Sabemos como va la mano Pero Peñarol Debería tomar cartas En el asunto Es cierto que En relación a otros campeonatos Como por ejemplo El de 2021 Peñarol No se ha visto Tan perjudicado Pero Pero También el hecho de beneficiar Al rival Por el campeonato Es una manera de perjudicar A Peñarol Entonces Antes de que suceda algo Como lo que pasó en 2021 Que la verdad Fue escandaloso Tomemos cartas en el asunto Y no nos dejemos Chorear Por el arbitraje Nos vemos en el próximo video Un video cortito No estoy en casa Y por eso No puedo grabar Como este acontecimiento Lo merece No sé ¿Por qué no hace gesto? No lo sé No entiendo A ver A ver Va Oliva O una mano de Oliva Le pegan la mano En la pelota Pero lo terminó Burgos Señoras y señores Suena el silbato No te estoy en case